El primer grupo es la diputada Lorena Massen, el diputado Juan Ameri, el interbloque Frente de Todos, el diputado Felipe Álvarez y el cuarto es Ariel Rauschenberger, otra vez el Frente de Todos, Felipe Álvarez de Juntos por el Cambio. Serían los cuatro primeros diputados, adelante ellos con las preguntas. Tengo el cronómetro acá. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha bien ahí? Buenas tardes a todos. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, presidente de la comisión y al presidente de la Cámara. Bueno, en primer lugar agradecerle al ministro por la predisposición de estar con nosotros. Siempre es importante resaltar la vocación de diálogo y voy a ir directamente a lo que quiero consultar en virtud de uno de los temas que más nos preocupan, que tienen que ver con nuestros profesionales de la salud y todos los trabajadores del sistema sanitario. Los datos que tenemos son, digamos, alarmantes. A nivel nacional sabemos que rondan un 14% la cantidad de infectados que provienen del sistema sanitario. Y cuando vemos las provincias, esto va agravándose. Por ejemplo, en mi provincia, Río Negro, estamos alrededor del 18-20% de infectados que provienen del sistema sanitario. En ese sentido, bueno, sabemos de muchas empresas textiles, pymes, que tienen vinculación con la economía del conocimiento y que creemos que una buena coordinación entre este ministerio, el ANMAT y CONICET, se podría articular para acompañar a estas pymes a que puedan fabricar insumos que tienen que ver con la protección de los trabajadores del sistema sanitario. Queremos preguntarle al ministro si hay alguna acción en ese sentido, si hay algún incentivo para nuestras pymes, sobre todo para nuestra industria textil, que podría redireccionar su actividad en función de esta necesidad, que es una necesidad mundial, y que sabemos que, bueno, es uno de los sectores afectados y que podría, con esta herramienta, digamos, este incentivo, poder ser utilizado, si hay alguna dirección, digamos, en ese aspecto, desde el ministerio, para promocionar y fortalecer esas pymes. La segunda pregunta que quiero hacer tiene que ver con la problemática de la falta de reactivos propios para las pruebas de coronavirus. Quiero ver, ministro, si se ha planteado alguna estrategia nacional o regional para resolver esta falta de reactivos, sabemos que es uno de los problemas que tenemos, necesitamos incrementar la cantidad de testeos y, sobre todo, ampliar un poco los protocolos para las personas que deban ser analizadas para ver si tienen el virus y evitar así su propagación. Y la tercera pregunta que quiero hacer tiene que ver con qué iniciativas de cooperación internacional específica se están implementando desde el ministerio u otros organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional, específicamente si hay una agenda con otros investigadores e institutos que, digamos, que estén ocupándose de esta pandemia a nivel MERCOSUR. Quiero saber si, digamos, desde el ministerio están articulando en forma regional para poder trabajar en conjunto todos los problemas que van a traer en este tiempo, digamos, que estamos viviendo. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias.